así que nuestro próximo país es los rumbos de la vida son así y cambian constantemente hola gente bueno ha habido un cambio de planes de última hora así en la vida en general no sólo la vida del mochilero pero más todavía la vida del mochilero está sujeta a cambio todo el tiempo y en el último momento hace 24 horas pensábamos que nos íbamos al salvador y en el último momento ha habido un giro de 360 grados hemos visto que realmente más que nada por una razón económica nos salía mucho mejor irnos directo a nicaragua y aquí vamos en un bus de 20 horas desde antigua guatemala hasta león nicaragua así que vamos allá y vamos a ver qué nos depara este seguramente maravilloso país estamos ya en la ciudad de león en nicaragua después de 20 horas de viaje donde salimos de antiguo a guatemala y recorrimos salvador y honduras llegamos ayer por la noche después de un viaje cansado lógicamente después de 20 horas y primeras impresiones es que esto es una ciudad muy bonita muy barata sobre todo con bastante turismo algo que me ha llamado mucho la atención también es que para pasar las fronteras hemos tenido que pagar dos dólares en salvador tres dólares en honduras pero para entrar en nicaragua hemos tenido que pagar 13 dólares en la frontera terrestre que como se puede ver es un precio mucho más alto que en las otras dos fronteras no sé si llamarle abusivo no pero significablemente más alto está claro y aparte de eso te piden bastantes cosas como no sólo prueba de pcr sino que te piden copias en blanco y negro copias en color de tu pasaporte de la pcr y si te falta algo te cobran un extra que no te cobran en los otros lados porque no te piden tantas cosas así que bueno es algo que me ha llamado bastante la atención y que quería comentar por lo que veo esta ciudad no sé si la llaman así o no pero deberían llamarla la ciudad de las iglesias porque literalmente está llena de iglesias ya tiene hasta 17 que puedes venir a visitar por ti mismo y disfrutar de todas ellas algo que quería contaros es que guatemala después de dos meses estando allí tenía una despedida preparada para nosotros porque como cuánto tiempo antes de irnos como una hora antes de irnos más o menos un terremoto pero un terremoto literalmente remoto un terremoto yo ya había vivido temblores en chile en otros países pero temblorcito esto no fue un temblorcito esto un terremoto o sea se sentía de verdad como te sacudía la tierra de hecho teníamos una piscina en el hotel y la piscina fue el agua paulado para otro se salía como de película como de película de película al final quedó nada más en un susto pero bueno cuanto menos una una cálida despedida de guatemala al nivel del volcán al nivel de la experiencia al nivel de la experiencia muchas personas seguramente piensen que la moneda nicaragua es el peso nicaragüense pero no la moneda aquí en este país es el córdoba que más o menos unos 1 dólares unos 36 córdobas más o menos y para quien no lo sepa yo colecciono billetes en cada país al que voy intento reunir los billetes que más me gustan de cada país y aquí he conseguido un billete que es el billete de 5 córdobas que ni siquiera sé cuánto es sería como 10 centavos de dólar más o menos 10 centavos de dólar un poquito más que es un billete que hace tiempo que se dejó de hacer hace unos años no sé exactamente cuántos se sacaron unos pocos y esos son los que van jugando por el mercado pero no hay muchos y gracias a dios yo he conseguido hacerme con uno de ellos así que contento hay una cosa que considero muy importante contaros y que lógicamente no puedo dejar pasar porque estoy aquí en este país y es algo que se siente muchísimo en el ambiente y es que desde hace muchos años Nicaragua atraviesa un conflicto político muy muy fuerte que parece que no tiene fin y que tiene varios bandos ha atravesado varias guerras y bueno es algo que se siente mucho aquí en el ambiente y que quiero dejar claro que dentro de este vídeo yo no voy a dar mi opinión ni voy a decir mucho sobre ello porque sería desinformar a la gente acabo de llegar yo no sé mucho sobre la historia de acá y como todo tiene una cara A y una cara B no me atrevería a dar mi opinión porque es un tema muy delicado aquí y prefiero mantenerme al margen para no desinformar más a la gente así que yo voy a centrar este vídeo en todas las maravillas que tiene este país para mostrar a la gente que viene tanto de fuera como de dentro y en mi experiencia como mochinero visitando Nicaragua así que los conflictos políticos y que es verdad que se sienten mucho y que yo recomiendo que cuando vengan acá hablen con muchas personas y que ellos mismos cuenten todas las historias que han vivido pero yo no soy esa persona para transmitir ese mensaje así que bueno espero que disfruten del vídeo un atractivo extra que tiene la ciudad de León es que ya en sí es una ciudad muy bonita pero se encuentra además relativamente cerca de la playa nosotros ahora mismo estamos en una playa llamada Las Peñitas que hemos tardado una media hora en bus desde la ciudad y no es la playa más espectacular del mundo pero si quieres venir relajarte sobre todo si te gusta el surf es un sitio al que puedes venir a pasar el día perfectamente y ahora mismo estamos seguramente en el lugar más simbólico de toda la ciudad estamos en la cima de la catedral de León es un lugar al que se puede subir cuesta unos tres dólares más o menos está abierto hasta las seis de la tarde y hay una vista de toda la ciudad increíble se ven todos los volcanes toda la ciudad y como curiosidad esta catedral fue construida en 1747 y tardó unos 70 años más o menos en construirse lo construyeron unos indígenas 12.500 indígenas fueron los encargados de levantar esta catedral en honor a esos indígenas hay como dos monumentos dos esculturas de dos indígenas levantando una columna con una columna arriba de sus brazos que significa que fueron ellos los que levantaron esta catedral y por último esta es como la tercera si no me equivoco catedral más grande de toda latinoamérica es la más grande de toda centroamérica y además es una de las más antiguas así que si vienes a León lógicamente no puedes irte sin antes subir a esta catedral hoy es una fecha especial no sólo por ser 22 del 2 del 22 que ya en sí es una fecha especial en el año sino porque hemos venido hasta acá hasta el volcán cerro negro situado más o menos a una hora 45 minutos de León con la intención de hacer una cosa única en el mundo que es hacer ash boarding que es surfear sobre las cenizas yo había escuchado snowboarding había escuchado sunboarding surfear en la nieve en la arena pero en las cenizas no lo había escuchado nunca además esto tiene un plus que es que el volcán cerro negro está activo actualmente así que vamos a surfear las cenizas de un volcán activo allá vamos wow hasta ahí arriba tenemos que subir para tirarnos hacia abajo es una locura observar hasta dónde llegó la lava en su día que hoy en día es ceniza pero que antes era lava y que arrasó con todo lo que pudo acabando lógicamente con toda la vegetación y esta es la marca que ha dejado hoy en día cerro negro es un volcán relativamente joven que actualmente sigue activo de hecho hasta día de hoy se creía que ese volcán alucinaba cada 20 años y su última erupción fue hace 22 así que bueno esperemos que no sea hoy el día en el que se quiere fumar su cigarrillo espérate un poquito más por favor nos hacéis una idea de lo alto y lo final que esta es y aquí vamos con las camionetas que nos trajeron se ven enana para bajar nos dan unos trajes naranjas como este que parece que vamos a atracar el banco de la casa de papel pero es lógicamente para protegernos nos dan unas gafas también y bueno eso es para por si nos accidentamos que no nos hagamos tantos daños así que mucha confianza nos dan es una locura porque si toca la tierra abajo está caliente de cojones y eso es porque 15 kilómetros de abajo nuestra hay literalmente lava así que la tierra llega a estar hasta 110 grados de temperatura si consigues aguantar mucho tiempo la mano en el suelo literalmente te la quema o sea está ardiendo literalmente no se ve el final o sea hay un momento en donde no se ve está totalmente inclinado allá vamos a surfear las cenizas en un volcán activo y 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 aquí estamos un día después de la bajada todos vivos todos sanos y salvos nadie se accidentó el volcán no erupcionó ese día así que tuvimos suerte entonces bueno al final increíble una increíble experiencia al final es bajar un volcán en activo de 728 metros de caída unos 50-60 kilómetros por hora creo que es una experiencia única en el mundo y en la vida así que bueno yo la sigo recordando porque tengo arena por todos los lugares de mi cuerpo todavía el pelo el pelo y 100% recomendable tanto esta experiencia con Bigfoot como la ciudad de León creo que son dos cosas que si uno llega en la ciudad tiene que hacerlo exactamente son dos cosas que recomiendo mucho visitar y que si vienes a Nicaragua y puedes sacar un tiempecito para esta ciudad y esta experiencia estoy seguro de que no te vas a arrepentir así que bueno nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo